Ahora cuando el mundo duro me advierta y veo un punto de luz al mirar Busco la salida de emergencia y salgo a ver si te puedo encontrar Hablando también puede hacerme daño, un poco de prudencia viene bien No esperes que me vuelva paranoico, no esperes más que un poco de relación Por más que controle mis nervios, por más que me desnude para vos El pulso es una máquina perfecta, como la medida de lo real Por eso si el viento no me queda, es una forma de sobrevivir No esperes que me vuelva paranoico, no esperes más que un poco de pasión No esperes que me vuelva paranoico, no esperes más que un poco de pasión No esperes que me vuelva paranoico, no esperes más que un poco de pasión ¡Aló!